Nos adelante Inar. Así es compañeros, mejor no lo han podido definir ustedes. Realmente estos peregrinos que han llegado hasta Panamá, no solamente han tenido esa experiencia de ver al Papa y participar de las misas de la Jornada Mundial de la Juventud, sino que también están teniendo experiencias culturales. Y es que en el Complejo Monumental de Panamá Viejo se ha montado un espectáculo artístico que recuerda la época colonial, la época de la fundación de Panamá Viejo y precisamente los peregrinos que pueden entrar gratis a este punto han tenido esa oportunidad de conocer cómo era el Panamá de antes. Vamos a escuchar declaraciones de el que presentó este montaje artístico, además de algunos peregrinos que han tenido la oportunidad de visitar este lugar. Adelante. Bueno, esto se ha preparado en varios pedazos. Tenemos más de dos semanas trabajando con todo este equipo de actores. Aquí tenemos a todas las clases que hubo en ese tiempo. Tenemos al virrey, a la reina, tenemos a la parte religiosa, los monjes, los piratas. O sea, contamos con todos los personajes, todos los que participaron en aquel momento. ¿Qué dice la gente cuando ve este espectáculo que han montado acá? Bueno, te cuento que nunca habían vivido algo así. Los panameños que vienen están emocionados porque realmente cuando vienes a Panamá a la Vieja ven las ruinas, pero le hemos dado vida a esto que tenemos aquí. La verdad es, bueno, nos gustó mucho. Estamos muy fascinados porque así nosotros nos podemos dar cuenta de la cultura de esta ciudad. ¿Qué tal aparece la cultura panameña? No, está muy... me encanta. Estamos fascinadas, la verdad, por todo esto. Entonces, para nosotros es algo muy diferente de la cultura mexicana a la panameña. Entonces, conocer otra cultura para nosotros nos llena bastante. Esta experiencia ha sido una de las mejores en mi vida. Realmente poder conocer la ciudad, ver el Papa Francisco y poder conocer un poco sobre la cultura de Panamá ha sido increíble. Me voy satisfecha y con mucha alegría y con ganas de querer regresar. ¿Qué tal la cultura panameña? Es una gente muy alegre, muy amistosa, muy acogedora que nos ha abierto su corazón, sobre todo a los peregrinos. Y me encantó, una de mis partes favoritas, poder experimentar esta obra de teatro. Aproximadamente 50 personas, entre actores y también personas de apoyo de instituciones públicas del Estado, han participado durante dos semanas para preparar este montaje artístico que se ofrece en la Plaza Central de Panamá Viejo. Cabe mencionar que esta actividad terminará mañana, pero todavía tienen la oportunidad de ir. Esta tarde a las 4.30 será una procesión con la imagen de la Virgen en este punto. Y mañana entonces, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las personas pueden acudir para presenciar este espectáculo artístico en el sector de Panamá Viejo. Einer Valdés López, Next Noticias. Einer Valdés López